5 personas se fallecieron en distintos hechos violentos ocurridos el último fin de semana del mes de febrero en la zona norte del estado de Enzoategui. Entre ellos se encuentra un líder negativo de la cárcel de Puente Ayala y otro sujeto por un enfrentamiento con la Policía Nacional Bolivariana. José Andrés Serrano Mora era un recluso del internado judicial José Antonio Enzoategui quien recibió cinco disparos supuestamente propinados por compañeros de reclusión en el área de las torres. Fuentes extraoficiales señalan que el sujeto estaba preso por hacerse pasar por un alto funcionario de la empresa petrocedeño para ofrecer en venta 450 mil toneladas de coque de petróleo a un representante de la empresa Grupo Lab. Su condena era de seis años. Mientras que el joven que murió en un enfrentamiento respondía el nombre de Jans Carrera, sus familiares aseguraron que la Policía Nacional cometió actos fuera de lo establecido en la ley. Por estos hechos el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se encuentra realizando las debidas pesquisas para dar con quienes cometieron los crímenes. Desde el estado Anzoategui, Ana Nieves, Notiminuto.